¡Gracias, Segundo Rosero! ¡Muy bien! Por favor, señor director, ponga los puntajes en pantalla. ¿Cómo hay puntaje? A ver, ¿lo tenemos? 105 a 65, nuevamente. Segunda semana consecutiva que venimos liderando. ¿Otra vez? Hoy va a continuar el circuito extremo, así que todavía... Ahí está. No hay nada dicho. Vamos a continuar viendo los enfrentamientos entre todos. Todos absolutamente van a pasar por el circuito y todos van a tener la posibilidad de lanzar el dado. Así es, Piero, tú lo has dicho. Y ya no quedan dudas, ¿no? Tú lo acabas de decir. Como no hay nada dicho, apenas gane uno, tira el dado. Entonces se va a mover el marcador definitivamente. A ver. A estar atentos. Cuenta puntos de diferencia. Mis guerreros, vamos liderando. Tenemos que quedarnos así, ¿no? Pero, mi querido Matías, hay un videíto. Sí. Les quiero que vean. A ver. Y luego comentamos. Adelante, señor director. Qué video. A ver. El Samurái. Saiz ha disparado. El último mejor competente de la temporada anterior. Cometí un error. Cometí un error. Que fue... Todo el circuito, no se está doliendo la espalda. Vamos, llegó momento de demostrar. Ahí está, vamos. El Samurái. El Hugo. Saiz ha disparado. Y eso, ni siquiera está cerca de mi espalda. Estaba lejos. Baby Hugo. El Samurái se ha disparado. Tiene que trasladar el cubo. Todo el momento dentro de la zona. Pero no, mágicamente, para que gane el señor Hugo García, quitaron la prueba. No, solo dos cajitas. Atención, Hugo. Solo caja uno. Y la dos. Si no hubiera un juego de suertito y buscar ahí al azar, no, nada más. No, pero Hugo García. Tiene que sacar la cadena y tocar la campana. Hugo García va. El mejor competidor del 2018. Se llama Hugo. No, pero no le dan pasas. Es un perdedor. A ver, Saiz, ¿qué es lo que tú estás reclamando o alegando? ¿Por qué consideras que es injusto? Para empezar, en la parte del circuito, en la parte de troncos, cuando a mí me pasa algo parecido a lo que le pasa a Hugo, que tú dijiste, Hugo, por encima, por encima, que ni siquiera se lo penalizaron, yo no pude pasar por abajo. Tuve que tomarme el esfuerzo como de 10, 15 segundos para poder pasarlo por encima. Y encima me penalizaron 5 segundos. Después fue tu falta que agarraste las sogas y no valía. Está bien. Y me penalizaron los 5 segundos, pero me tomé el esfuerzo de subir por encima del madero. Lo que pasa es que en una parte, para aclararlo, en una parte, la parte de la piscina, Hugo pasa por debajo de los troncos y no lo penalizan con 5 segundos. A mí me pasó lo mismo. No, escucha. Saiz, antes de que continúes, antes de que continúes, a ti no te penalizaron por eso, te penalizaron porque agarraste la soga. Yo no sé. A lo que quiero que entiendas, que a mí me pasó exactamente lo de Hugo. Y me dijeron, no puedes pasar por abajo del tronco, tienes que pasar por encima. Y yo me tomé la molestia. Di 15 a 10 segundos de pasar por encima del tronco. Fuera de eso, el señor Hugo García se saca los guantes para entrar a la piscina. Como 10, 15 segundos, estuvo en la piscina sin guantes y el equipo de producción le pasa unos guantes. Y él ha tenido que agarrar y recoger los guantes que él mismo había botado. Nadie tenía por qué pasarle implementos de seguridad. Él no tenía por qué verlos botados. Entonces, una falta, que ni siquiera se la penalizan. Otra falta, que encima lo ayudan a él. Entonces, son 10, 15, apadiste segundos que a mí me habían podido hacer tocar la campana. O sea, todo estaba hecho para que tú ganes. Sí, tranquilo, Zahid. No reniegues, no reniegues. Yo sé que perder duele. Pero ya, bueno, ya perdiste. Puedes ganar otra vez. A ver, a ver, a ver, ya hablaste, ya hablaste. Ahora me toca a mí hablar. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Hugo. En primer lugar, yo jamás me caracterizo por hacer trampa. Nunca. Pregúntale a quien quieras. Segundo lugar, a mí nadie me explicó ni me dijo que eso era falta. La falta fue la de él al agarrarse de la soga. No al pasar la madera. Fue al agarrarse de la soga. Sí, claro, a ver. Y después, lo de los guantes, yo le pregunté a Pepe Lucho. ¿Sí o no, Pepe Lucho, que te dije lo de los guantes? ¿Se podía quitar en la piscina o no? ¿En la pecera? ¿Sí? A ti yo te dije. ¿Te acuerdas ayer? ¿Te preguntó Hugo en algún momento si podía quitarse los guantes? Sí, yo creo que sí me dijiste. Y al árbitro le pregunto. Me dijiste, yo creo que sí. Y por eso yo me lo quité. A ver, chicos. A ver, solamente vamos a aclarar las cosas porque siento que está un poquito enredado todo el tema. En el caso de Zahid, sí comete una falta que incluso la marco yo y después la converso con el mismo Patricio que es agarrarse de la soga. Válido. Le penalizó con cinco segundos. Totalmente correcto. Pero en el mismo turno, en la misma parte de la competencia, Zahid, el juez le marca que no puede pasar por debajo y lo hace corregir y regresa. Sin embargo, a Hugo, el juez de su lado, no se lo marca. ¿Ok? Porque pasó por abajo. Y se lo marca. Matías te lo marca, pero otro lo marca el juez. Ok, uno. Está bien, pero tranquilo. Es capaz para aclarar las cosas. Y lo otro es lo de los guantes. Que comparado con la situación del casco que se dio también con Mario Uribarren, que yo lo mismo le hice bajar a Mario. Le dije, Mario, baja y recoge tu casco tú solo. No es lo mismo que al tú retirarte los guantes ir a recogerlos, sino que te los hace Ahí te voy a decir algo. Además, hay un reclamo por parte de los retadores también. Y hay un video que van a tener que ver ustedes y ver qué opinan. Pero esto, después del corte, ya venimos. Ya venimos con esto y mucho más aquí en EJ. ¿Por qué también? Es lo mismo. ¿Por qué cuando es del lado de ustedes? ¿Por qué cuando es del lado de ustedes es correcto y cuando está de este lado no? Una cosa es que cometa el error los competidores y otra cosa es una falta de la persona. Pero no le merezcas a Hugo. No, no estoy le mereciendo a Hugo, pero comenté que no se los han validado. Es lo mismo. ¿A mí por qué si me tienen que corregir, me tienen que hacer esperar 5 segundos, tengo que cumplir bien la prueba? ¿Y por qué Hugo García no lo puede hacer? ¿Y eso que debería haber sido como 15 segundos? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, relaja, tranquilo. Ya perdiste. Están diciendo que mi reclamo no son mal y son totalmente válidos. Ya, pero escucha, veamos una cosa. La culpa es tiempo, que valga. A ver, que valga el punto. ¿Ah? Que valga el punto. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se le va a quitar el punto a Hugo. Pero sí me parece que para, con la finalidad de que la gente sepa exactamente cuál de los dos es el mejor, si está armado el circuito, podría tranquilamente te das una revancha. ¿Y entonces pueden ir Pancho y Patricio de nuevo también? Es un tema que le pueden manejar ellos, pero el punto ya se dio. A ver, el día de ayer, en verdad, yo lo conversé con producción también, después del programa subí para hablar y hubieron cantidad de errores por ambos equipos, muchísimos errores. Que yo creo que este tema, este momento de conversarlos ahora es con la finalidad de que en una final o en una competencia más importante aún, no sucedan los mismos errores. Si se puede dar una revancha, eso depende de producción, pero si se da una revancha para uno, lo que se dé para todo. A ver, Patricio, hay una gran diferencia que cuando yo cometo los errores, sí me los penalicen, pero cuando los comete Hugo se hagan de la vista gorda. No, no, no. Es que acá nadie que se haga de la vista gorda. No, porque Matías lo recalca en vivo. A ver, pero... A ver, yo te voy a decir una cosa, Zahid. Cuando le dijimos a Mario Uribarren que no valía quitarse el casco, él dijo, no, me están dando dos contraórdenes. Finalmente le dijeron, el casco es obligatorio. Se zambulle, se saca el casco y saca la primera llave. Sacó la primera llave sin casco. Y alguien lo sancionó. ¿No qué? ¿Me siga la prueba? No, no, no. A ver, vamos a ver. Ahí sí te corrijo, Matías. ¿No? Yo nunca me zambullé sin casco. Me metí, me puse el casco y cuando el casco puesto me volví a zambuller y el casco se me salió. Ah. Es muy distinto. O sea... Salí el agua, me lo volví a colocar. No, no, no. Tú sacaste la llave sin casco. Porque en esta que me zambullo el casco se me sale al momento de zambullo. Se lo hace Rafael, le dicen tramposo, te lo desabrochaste. Cuando a uno se le sale el casco producto de la competencia, no es falta. Yo me bajé a reclamar mi casco, me metí. Si yo me sumerjo en el agua con esto sin estar pegado, obviamente el casco se va a salir, el casco está lleno de esponjas. Y el casco flota que es un impedimento para zambullarte. Lo que sí hay una cosa, chicos, por un poquito calma porque si no nos enredamos. Lo que sí hay una cosa que pasó el día de ayer que creo que no debería pasar y esto en realidad es para los jueces con todo el cariño del mundo para los que manejan ustedes para que lo manejan a nosotros es que el día de ayer si un juez le marca la falta a uno tiene la obligación de exactamente bajo las mismas reglas marcarle la falta al otro cosa que el día de ayer no pasó en la misma competencia. Ni siquiera estoy hablando de la comparación entre Mario. Lo que estoy diciendo es que finalmente los dos cometen no, yo estoy hablando del turno de Hugo y de Zayt. No estoy hablando del turno de Mario ni mucho menos. Para mí eso ya está cerrado. El tema de Hugo contra Zayt sí hay un problema ahí porque los dos cometen la misma falta y a uno de ellos en el mismo momento se lo marcan y a otro no. Y a Zayt no, no, fue la misma falta. No fue la misma falta. Él agarra las sogas. No, no, quiero que entiendas una cosa. Zayt empezó a pasar por abajo y yo estaba frente a él y el juez le dice no puedes pasar por ahí y es más yo le digo a Zayt le digo no puedes pasar por ahí tienes que pasar por abajo corrige se demora un montón y corrige. En cambio Hugo sí pasó por abajo y no lo penalizaron. Después que Zayt comete el otro error de agarrarse las sogas y que lo penalizan es otro tema. ¿Me entiendes? Solamente esa cosita es lo que estoy diciendo que si los dos jueces están ahí es que el Claro, el argumento de Patricio es que esa falta no correspondía a cinco segundos sino que volver a empezar porque obviamente te facilitó la llegada a la meta. Bueno, pero igual la pasada yo quiero llegar con producción como para un segundo final también conversaron con retadores hay faltas y faltas esa falta de la soga para mí personalmente no equivale a cinco segundos porque obviamente uno va a hacer mayor fuerza físico para tratar de subir si no puedes subir y te caes al agua y volver a empezar. Para mí tampoco y te lo dije ayer te dije esa falta si es una falta para tener que regresar pero tampoco le marcaron la falta a Hugo así como yo estoy asumiendo que definitivamente la falta que cometió Zayt tiene una falta como para regresar al inicio de esa parte entonces si por lo menos le hubieran penalizado los cinco segundos a Hugo sabemos que sabemos que para eso también estamos por ejemplo yo que veo a mi competidor y yo que también trato de ver los errores de los retadores para decirle al juez los jueces son humanos se pueden equivocar yo en ningún momento vi a ningún retador también diciéndole al juez que estaba por nuestro lado sanción a Hugo para los cinco segundos ahora también hay un tema tú hablas de que hay faltas y faltas por ejemplo Paloma se descuelga la mitad de la red porque se descuelga y la mitad de la penaliza con cinco segundos se ahorró 30 de bajar y la penalizaron con cinco ok Mario ahí te voy a dar la razón porque también lo conversé pero si es que vamos a ir tan rígido como es Pancho a la hora que hace el hueco ese después del primer cuarto de la net y lo dejamos pasar pero escúchame también las cosas tienen que ser claras ok ya viene el competidor asumir las reglas y respetarlas Paloma me restregó en la cara casi dos años decir que soy tramposa que soy tramposa inculcarle a la gente que soy tramposa y ella cometió errores que ustedes en su casa sabrán si es trampa o no pero se tenía que reventar con el martillo la madera ella con una patada reventó la madera segundo se descolgó de toda la malla tercero en la pecera las llaves que no tenían número se tenían que regresar a la pecera para hacer una dificultad al sacar la número uno ella cuatro estaban al borde de la pecera y llegó el juez y las empujó las cuatro no las empujé yo tengo el video no las empujó que se quedaron ahí las llaves y yo la única que saqué me la volvieron a meter Karen cuando sacaba las llaves las tiraba el piso y Carlos tenía que yo estoy hablando de mi turno no estoy hablando entre Paloma y yo en defensa de Paloma a ver estamos jugando en altura es normal y puede pasar que una persona se descuelgue yo no creo que Paloma haya dicho ok veo el vacío voy a hacerlo más rápido a ver Paloma explica tú que es lo que pasó mira yo jamás iba a hacer eso yo si me caí de arriba yo no me o sea me caí no me no me tiraste no me tiré es bien diferente al final si me penalizaron ahora tú que vas a hablar de mí si tú ni terminaste el circuito tú no pagaste ninguna llave tú ni posaste o sea no perdón perdón yo no quiero que te quiten el punto ni mucho menos que te suspendan como tú quisiste hacer con uno de nuestros competidores retadores yo solamente quiero que sepas pues durante todo un año y medio me dijiste mentirosa tramposa mentirosa tramposa y quien reventó la madera en lugar con el martillo con una patada por eso te caíste y no te cogiste hasta el último de la red fuiste tú entonces que es trampa habilidad perdóname no fue con fíjate con el punto y disfruta tus 15 puntos escúchame no fue con una patada yo hice el hueco y lamentablemente para bajar hacia la malla que tiene que bajar con la pierna o con el cuerpo una cosa es bajar y otra cosa es hacer esto no y la imagen así a esto con una pierna a ver cada uno tiene una estrategia diferente las imágenes hablan por sí solas pero puedo hablar o no Karen no me cansa a veces escúchame tú estabas ya arrodillada yo mi manera de bajar si era poniendo el pie y haciendo así o sea fue mi manera de bajar yo ya había hecho el hueco pero claro el pie se me fue eso fue verdad pero el hueco estaba hecho Karen por favor bueno muy bien te da cuenta es un tema bien polémico es un tema subjetivo lo que sí nada más es yo sé que los jueces hacen todo lo que puedan obviamente y son humanos y se pueden equivocar pero lo que tienen que conseguir ellos es que si uno es estricto el otro tiene que ser igual de estricto si uno tiene las reglas claras el otro también tiene que tener las reglas claras para ambos porque ambos en diferentes situaciones hemos sido perjudicados por errores que son humanos nuevamente no es culpa de nadie pero es parte de la competencia también a ver Di ¿qué pasa? igual yo estoy con la pica de que no ha estado conforme y yo quiero que tenga una prueba conforme con Hugo para medir de verdad quién es el ganador quiero una revancha mira yo estoy seguro de que si yo hubiera perdido jamás me hubiera dado la revancha jamás así es porque la guarda hermano acá yo he venido a competir no hablar ni hacerme el chistoso si tú me pides revancha te la doy las veces que quieras yo no tengo que darle revancha cuando él quiere o sea si yo quiero voy si no lo que está diciendo ahorita Zahid es que si es que quisiera si eres una revancha con él nada más la temporada es muy larga es como que si Patricio estuviera pidiendo revancha con Pancho ahorita la temporada es larga Hugo tiene derecho a decir que no escúchame yo no creo que con estas irregularidades te haya gustado la forma en que has ganado tampoco con las de Pancho en todo caso pues Zahid es lo mismo dale yo no estoy hablando de Pancho este es Hugo y yo pero por eso es algo totalmente mira si tú no hubieras cometido ninguna falta te aplaudo y te la creo pero no lo hiciste a mí me lo penalizaron no importa no me importa es culpa de la producción dos veces una con los guantes y el otro con el tronco y a mí todas me las cobraron pero cinco segundos no era lo que valía regresar y regresar con el guante ¿cuánto te demoraba? y pasar por encima del tronco ¿cuánto te demoraba? ¿te demorabas? ya, me interesa y así te gané no has ganado limpiamente no por ti no por ti sino porque no se te demoró eso es lo que pasa y ahora que no quieras la revancha es porque sabes que vas a perder porque todo el circuito estuviste atrás ¿no? la pregunta es para Hugo García ¿acepta la revancha o no? no, una pregunta no, la pregunta te la estoy haciendo yo una pregunta ¿aceptas la revancha o no? un ratito Mr. Iwi lo mismo me pasó con Austin en la final yo llegué mucho antes que él y también él llegó después y me ganó o sea, es lo mismo no, no quiero hacer revancha ahí está en su derecho no quiere hacer revancha perfecto ya está, listo se le preguntó y dijo que no muy bien punto, caso cerrado hoy atención se van a enfrentar el tiburón con Ignacio Baladán opa tremendo duelo, ¿ah? Anchi y la valgorria Dios mío Austin y Emilio el duelo que todo el mundo quiere ver, ¿ah? Rosángela y Tefa Rosángela ¿sí? duelo rico, duelo hoy faltan todos estos enfrentamientos porque también va Joaco y Diego Alonso creo que es un buen momento para que ellos